Iniciamos de inmediato con las informaciones. La Universidad de Costa Rica realizó una conferencia de prensa en la sede de Guanacaste el pasado 4 de julio para informar sobre las acciones que ha tomado la institución en relación con los posibles casos de acoso sexual en este recinto. En el año 2017, las autoridades universitarias fueron alertadas sobre situaciones irregulares que podrían ser casos de hostigamiento sexual. Esto originó una serie de investigaciones internas y la toma de medidas de carácter administrativo. La Universidad de Costa Rica acudió al organismo de investigación judicial para atender el tema y se conformó una comisión especial que presentó una evaluación diagnóstica de la gestión administrativa académica de la sede. El informe incluye una valoración de aspectos académicos y administrativos, así como de las actividades relacionadas con el hostigamiento y acoso sexual. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, enfatizó que la Universidad de Costa Rica tiene cero tolerancia hacia el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia e hizo un llamado para que las personas que estén viviendo situaciones de acoso y hostigamiento sexual en la sede de Guanacaste o de cualquier otra sede o recinto de la UCR formalicen sus denuncias.